La llamada perdida Carlos estaba aburrido en su casa una tarde de domingo. No tenía nada que hacer y sus amigos estaban ocupados. Decidió entretenerse jugando con su celular. Se le ocurrió una idea, llamar a un número al azar y hacer una broma. Marcó los 10 dígitos sin pensar y esperó a que alguien contestara. Pero, naturalmente, nadie contestó. Carlos colgó y volvió a intentarlo. Esta vez, escuchó una voz al otro lado de la línea. Era una voz femenina, muy débil y distorsionada. Hola, ¿quién habla? Hola, soy Carlos. ¿Con quién tengo el gusto? No me conoces, Carlos. Pero yo sí te conozco. Te he estado esperando mucho tiempo. ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿Quién eres? Soy tu peor pesadilla, Carlos. Soy la muerte. Hoy es tu último día de vida, Carlos. Te he llamado para avisarte que voy a buscarte en una hora. No puedes escapar de mí. Estás condenado. No cuelgues, Carlos. Quiero que escuches mi risa mientras te acercas al final. Dijo la voz. Y entonces se rió con una risa malévola y escalofriante que llenó los oídos de Carlos. Carlos gritó y tiró el celular al suelo. Pero la risa no se detuvo. ¡Eso es suerte! ¡Eso es! ¡Gloria! Gracias por ver el video.